La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza La Verdad de la Milanesa. Y hoy ponemos arriba de la mesa, además de lo que hay que poner y que ponemos siempre, pero lo ponemos no por ser más machos ni más valientes que nadie. Lo ponemos fruto de la indignación que nos pone a personalmente conocer e informarte de ciertas cosas que para mí son escandalosas. Y que la verdad llega un momento que quedo pensando, si no nos merecemos realmente los uruguayos, tener los políticos que tenemos, de todos los colores políticos, de todos los colores. Porque son todos iguales, absolutamente iguales. Todos responden a un mismo sistema político profesional. Y no hay voluntad política porque no les conviene, porque la pasan bomba, porque la pasan bien, porque disfrutan la vida con nuestra plata, disfrutan la vida con la cantidad de privilegios que ellos mismos se van votando día a día. En primer lugar me quiero referir a esa fotografía que pusimos hoy en nuestra red de ese auto Hyundai que está destinado como auto oficial, con chofer, por supuesto, al rector de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, el licenciado Rodrigo Arim. Si no lo usa él, pido disculpas. Pero es el auto asignado al rector de la universidad. Ese auto, ese auto, le costó al Estado, a todos nosotros, a usted, a mí, a todos, nos costó 52 mil dólares. ¿Escucharon bien, eh? 52 mil dólares. Eso pagamos, pero ahora les voy a decir a ustedes todos los lujos que tiene ese automóvil y que pagamos todos nosotros. Primero, es un Hyundai modelo 2018, tiene 2.000 centímetros cúbicos de motor, 200 caballos de fuerza en el motor, techo corredizo, tapizado en cuero finamente terminado, butaca con regulación eléctrica, memoria en el asiento del conductor, es un sedán de lujo con llanta de aleación y, además, vino en partidas muy reducidas porque es un coche elegido, muy costoso. Costó al Estado 52 mil dólares. Reitero, escucharon bien, 52 mil dólares. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Yo sé que muchos, que ya, la verdad, la gente de la calle y muchos blancos me patean, me tiran de todo, me amenazan, me insultan. La verdad que no me interesa porque yo lo que les estoy diciendo a ustedes es verdad. Yo sé que lo primero que dicen no era, pero era del Frente Amplio, lo compró el Frente Amplio en el 2018, ¿Bonica? Sí, lo compró el Frente Amplio. Y que estaba haciendo la oposición, aprobando esos verdaderos disparates. La oposición, esta misma, que hoy el gobierno sigue disfrutando todos esos autos de lujo oficiales que dijo la calle POU lo iba a sacar y no sacó nada, apenas sacarle los vidrios oscuros para que se vea quién va adentro. No, Luis, no. Acá hay que hacer austeridad de verdad. Acá tenemos que cuidar la plata del pueblo uruguayo y tú lo prometiste en la campaña electoral y lo venía diciendo hace muchos años. No me alcanza con la agüita del Senado y del Diputado. No me alcanza con la partida de prensa que durante 20 años te estuve diciendo y vos mismo violaste permanentemente el decreto cometiendo el delito, el delito de abuso de funciones. Vos mismo pagándole a tu empleada el sueldo con la partida de prensa. Esos autos no los queremos en la calle. No queremos, es más, no queremos autos oficiales. Así de claro. Que tenga auto oficial el presidente, la vicepresidenta y tres o cuatro más. Pero que nadie más tenga autos oficiales. ¿Por qué tienen que tener autos oficiales al servicio de estos señores con chofer y todos los chiches? ¿Por qué? ¿Por qué en un país pobre, en un país fundido, en un país lleno de pobreza, en un país donde hay 700 mil uruguayos cobrando 16 mil pesos por mes, donde hay jubilados que cobran una mierda de jubilación todos los meses. ¿Por qué tenemos que tener un auto de 52 mil dólares al servicio de un pelotudo? ¿Por qué lo tenemos que tener? ¿Y por qué nosotros, los uruguayos comunes, comunes, los que gritamos, ladramos, me tratan de renegado social, me tratan de loco, que soy un psiquiátrico, no sé cuántas cosas más. Pero ninguno de esos que me tratan de eso tiene los huevos bien puestos para venir a debatir acá conmigo. Para que yo les diga las cosas en la cara y me refuten a ver que me pueden refutar. No podemos seguir aguantando que nos tomen el pelo de esta manera. De ninguna manera podemos seguir aguantando esto. Hay que parar con los coches oficiales, venderlos todos, terminar y que ande cada uno en su coche particular, o que vayan en taxi, que vayan en el Uber, o se tomen Cubsa y se vayan a trabajar. Y de esa manera sepa que las condiciones para ser ministro, para ser director, para ser diputado, para hacer lo que quiera, son esas. Si te gusta, anda de candidato, y si no te gusta, no vayas de candidato. Déjense de joder, nos están tomando el pelo demasiado, están tirando de la piolita demasiado, y el pueblo uruguayo es manso, pero se va a calentar, se va a calentar, un día se va a calentar, no tire más de la piolita. Y el otro tema de esta verdad de la milanesa del día de hoy es sobre ese decreto que firma la calle Pou, favoreciendo a su padre para tener un médico o un especialista en medicina para atender a su padre. A ver, ayer se lo dije, es legal, ¿no? Claro que es legal, pero es inmoral, Luisito. Es inmoral, Luisito. Dejate de joder, Luis. Pará un poco. Ganás bien. Tu padre tiene una jubilación monstruosa, tiene campo, hizo negocios con la forestación, terminala, no tire de la piolita, terminala, pagale vos el médico, que se la pague él. ¿Qué mierda es el cuqui la calle para que los uruguayos le tenemos que pagar además una persona que lo atienda? No puede pagar él una persona que la atienda. ¿Vos sabés, Luis, cuánta gente anda buscando un médico desesperadamente? ¿Cuánta gente está buscando un especialista desesperadamente y no consigue o no tiene plata o le dicen vuelva dentro de 60 días, tenés un número para de 60 días para ver a un médico oculista o un psiquiatra? Terminémosla, Luis. Sé un poco moral, tenés un poco de vergüenza. Yo sé que es legal, pero eso tenías que haber llegado al Presidencia de la República y derogar el decreto que favorece a los ex Presidentes de la República. Derogá todos sus beneficios, no están a la altura de los tiempos que estamos corriendo. Terminá con los privilegios, basta de una buena vez. Yo sé que vos lo decís en cuanto tenés oportunidad, que sos político profesional, que nunca trabajaste en tu puta vida. En tu puta vida trabajaste nunca. Y te creés que la política es un trabajo. Ese es el error de concepto que tenés. La política no es un trabajo, es un honor de servir a la patria y a los ciudadanos uruguayos. No creas que es así. Cuando te preguntaron, ¿usted va a donar el sueldo? Dijiste, ¿cómo voy a donar el sueldo? Tengo tres hijos, tengo que mantener mi nivel de vida. Tu nivel de vida te lo dio la política porque tiene unos sueltos extraordinarios, porque se inventan partidas como la de secretaría, que es un robo, como la de celular, que es un robo, como los gastos de representación, que es otro robo. Y así nos viven robando permanentemente ustedes con cosas que ustedes mismos se votaron. Terminenla de una vez. El pueblo es manso, sí, es manso. Pero miren que esto va a llegar un momento que nos vamos a calentar de verdad. Porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.